La gran familia pueblista de aquí de San Francisco de Macorí nos sentimos entristecidos por la pérdida irreparable, la ida de tiempo de nuestra compañera Daña Gómez, presidente de una dirección media de nosotros, precandidata a regidora y una gran activista social. Totalmente fue un infarto de los días de la mañana que le dio, y estábamos ya los aves destrozados por esta triste noticia. Daña fue una leonidista de corazón, un cliente comunitario que luchó siempre por defender la necesidad de su sector. Como dirigente política, la fuerza del pueblo está triste y eleva una oración al cielo por el eterno descanso de nuestra inolvidable Daña. En Daña teníamos una representación de la mujer, en Daña teníamos una representación del cliente comunitario, de la mujer que luchaba por la necesidad de su sector. En la actualidad era presidenta de la luta de vecinos, de la comunidad de los maestros y defensora de cada una de las necesidades.